La legislatura parece haber dado para poco en gestión deportiva. Eso es lo que piensan los socialistas sobre todas las promesas hechas por el Partido Popular que no se han llevado a cabo. Y una de ellas, la creación de una pista polideportiva que incluso figuraba en el programa electoral de las elecciones de 2011. La perla de la no construcción de las pistas de atletismo es la mayor mentira que el Partido Popular dijo en el mayo de 2011 y que ha incumplido una legislatura más. El PSOE también critica la división entre ricos y pobres hechas para subvencionar a asociaciones y federaciones. Mientras la Federación de Atletismo subsiste en un domicilio particular, ha recordado diez mesas, hay dos deportes que se han visto muy beneficiados. El fútbol y la hípica han sido los grandes beneficiados de subvenciones en esta legislatura. Ahí están los números e igualmente otras prebendas administrativas como cesión, disposición, uso limitado y otros beneficios que les ha concedido el Gobierno de la ciudad tanto a fútbol como a la hípica. Las barriadas también se han visto perjudicadas, ya que en opinión de los socialistas, muchas pistas deportivas se encuentran en pésimas condiciones y barrios como El Morro ya no disponen de ellas. Eso a pesar de que la consejería responsable del área prometiera todo lo contrario. Tenían un plan de pistas para las barriadas que incluso lo anunciaron en rueda de prensa el señor García Castañeda. A día de hoy no lo han llevado a efecto y muchas barriadas continúan con las mismas carencias que tenían años atrás. El PSOE también insiste en que el polideportivo Díaz Flor necesita una remodelación. Tiene su antigüedad y necesita una remodelación integral. Todos estos temas obedecen, creen los socialistas, a la falta de interés del Gobierno en revitalizar el deporte en Ceuta.